Muy buenos días, amigas y amigos, Getafe, socialistas, muy buenos días. Estoy feliz de estar nuevamente en esta gran ciudad del sur de mi comunidad, de la mano de su espléndida alcaldesa, mi amiga Sara, de la mano de muchos amigos y amigas más de toda España. En una campaña especial, la que nos debe llevar al 39 Congreso del Partido Socialista, que no es un Congreso cualquiera. En este Congreso no se trata, compañeras y compañeros, tan solo de elegir a un secretario general. En este Congreso no se va a dirimir tan solo el tenor de unas resoluciones que han de ayudar a mejorar la vida de mucha gente en nuestro país. En este Congreso hacemos frente, amigas y amigos, a la mayor fractura interna que ha vivido el Partido Socialista, probablemente desde la transición democrática. O cerramos las heridas que nos están desangrando día a día, o las abrimos aún más, o le decimos a los españoles que vamos a superar nuestros problemas para ocuparnos de los suyos, o cavamos más trincheras para seguir peleándonos unos socialistas con otros socialistas, tan claro y tan crudo como esto. Amigas y amigos, por eso yo hoy quiero llamar a la responsabilidad de los socialistas, de todos nosotros, a la responsabilidad, porque esto no es una asociación de amigos, esto no es un club del tiempo libre, aquí no se viene a administrar las filias o las fobias de cada cual, aquí no se viene a dirimir las ambiciones personales de cada uno de nosotros, ni a cobrarse facturas pendientes, ni a ajustar cuentas, ni a aprovechar el río revuelto para mover la silla de un compañero o de otro. Esto es, amigas y amigos, esto es la herramienta, la mejor herramienta, la única herramienta que tienen millones de criaturas en este país para defender sus derechos y para defender sus libertades. Y los socialistas no tenemos derecho a debilitar este partido y a romper este partido por aquello de la hora me toca a mí o por aquello de la que os vais a enterar. No tenemos derecho a debilitar este partido, porque de este partido depende el bienestar de millones y millones de españoles. Responsabilidad, por lo tanto, que cada cual vote a quien quiera, pero responsabilidad. En el 39 Congreso no se trata de que la mitad del PSOE derrote a la otra mitad del PSOE, sino de que todos juntos trabajemos para derrotar a la derecha y para mejorar la vida de los españoles. De eso se trata. Seguro que se nos ocurren varios nombres para mantener el conflicto, incluso para aumentar el conflicto. Pero solo hay un nombre para pasar del conflicto a la solución, para pasar de la falta de unidad a la unidad, para unir antes que desunir, para sumar en vez de restar, para que ganemos todos y para que no pierda nadie. Solo hay un nombre para eso. Y es el nombre de Pachi López y por eso muchos cada vez más estamos con él. Hemos presentado un documento interesante, un documento con muchas propuestas e ideas en las que han participado muchos compañeros y van a participar aún más porque es un documento abierto. La primera de las ideas que plantea es precisamente la de la unidad, porque esa es nuestra primera prioridad, amigas y amigos. No se une enfrentando a unos socialistas de unos territorios con los socialistas de otros territorios. No se une amigas y amigos enfrentando a los socialistas de las bases con los socialistas de las direcciones en cada territorio. No se une uniformando a los que piensan legítimamente distinto o tratando al diferente como disidente. Se une entendiendo la pluralidad de este partido, como la entiende Pachi. Se une integrando al distinto en este partido, como ha sabido hacer Pachi en Euskadi, como está dispuesto a hacer en España. Y sobre todo se une recuperando esos valores que han formado parte tradicionalmente de nuestro acervo y que estamos olvidando, los valores de la lealtad socialista, de la fraternidad socialista, la solidaridad socialista. En este Congreso, amigas y amigos, no se trata de saber quién canta al internacional con más volumen o de quién levanta el puño más alto. No se trata de eso. Se trata de saber quién es capaz, al día siguiente de la votación, de coger el teléfono y llamar a todos y decirles compañeros, compañeras, venid aquí a mi lado. Vamos a trabajar juntos, vamos a ganar juntos, vamos a gobernar juntos para mejorar la vida de nuestra gente. Pensar en quién puede hacerlo, pensar en quién tiene la voluntad de hacerlo y quién es capaz de hacerlo. Y yo os digo que con Pachi López, al día siguiente de la votación, no seremos 90.000 socialistas ganadores ni 90.000 socialistas perdedores. Seremos 180.000 socialistas juntos, trabajando para ganar las elecciones y para sacar adelante este partido y a este país. La segunda idea es la de contar con un partido que se define a sí mismo, que se define sin necesidad de referirse a los demás. Porque no somos, se ha dicho ya aquí, la muleta que la derecha utiliza para sacar adelante sus medidas más o menos regresivas a cambio de algún retal u otro. Esta puede ser una táctica razonable, justificable en momentos muy determinados, pero no tenemos vocación de eso. Ojo, pero tampoco somos una minoría más en una suma confusa de minorías de izquierda. Junto a esos que unos días se definen de izquierdas, otros días no. Unos días se dicen de los de abajo, a veces tienen actitudes de muy de los de arriba y siempre tienen en la cabeza respecto a nosotros la misma obsesión, la de destruirnos para sustituirnos. Eso no es socialismo. Esa no es la vocación del Partido Socialista. El Partido Socialista se define a sí mismo con un proyecto autónomo. Este es el partido con el que Felipe González, con el que Zapatero y con el que miles y miles de alcaldes y alcaldesas han conseguido mayorías por sí mismos para hacer la revolución allí donde Ramón Rubial y Pachi López nos enseñan que hay que hacer la revolución en el boletín oficial del Estado. Esa es la vocación del Partido Socialista, un partido autónomo. Pachi lo hizo. Se encontró un partido socialista en Euskadi dividido y desmoralizado. Y consiguió llevarlo a la unidad, a la remontada y al gobierno vasco a pesar de los matones de ETA. Bueno, pues aquí en España también lo hará. También nos llevará de la desunión a la unión y de la oposición al gobierno. También lo hará con menos dificultades. Y un respeto para los socialistas vascos. No sé dónde he escuchado pedir coherencia. Si hay unos socialistas en este país que han demostrado coherencia, constancia, coraje y valentía han sido los socialistas vascos. Porque mientras los demás, a lo máximo a lo que nos arriesgábamos era a un tuit ofensivo de algún troll podemita, ellos tenían que defender las ideas socialistas jugándose la vida. Que cada cual vote a quien quiera. Pero un respeto para los socialistas vascos. Para Pachi, para Rodolfo, para todos los que estáis aquí. Un respeto. La última idea. Una idea importante del documento también. Tenemos que ser una izquierda nítida, transformadora, exigente y mucho despiste en la izquierda europea. Hoy la crisis ha envalentonado al monstruo del capitalismo salvaje. Ese que multiplica las riquezas de unos pocos y que ofrece a la mayoría. Y unos pocos en la izquierda europea han decidido aplicar la política del apaciguamiento. Vamos a darle al monstruo lo que quiere. Austeridad, recortes, no ha funcionado. No ha funcionado en Francia porque el monstruo siempre pide más. Eso no es la izquierda. Pero tampoco podemos hacer lo que han hecho en el Reino Unido, por ejemplo. Abandonar la pelea, refugiarse en el calorcito de la radicalidad propia. Renunciar a sumar las mayorías con las que se ganan las elecciones y con las que se transforman las cosas desde los gobiernos. Ni el apaciguamiento cómplice ni la radicalidad minoritaria. Socialismo de nuevo. Socialismo exigente. Socialismo nítido. Socialismo de hoy para la España. De hoy. Una economía moderna. Sí. Pero subordinada a los objetivos políticos de la igualdad y del estado del bienestar. Una economía competitiva. Sí. Pero con una fiscalidad en la que paguen lo justo aquellos que más tienen y sobre todo aquellos que más esconden. Un mercado laboral flexible. Sí. Pero derogando la reforma laboral que recorta los derechos de los trabajadores. Un pacto de pensiones. Sí. Oiga, pero siempre y cuando se asegure, se garantice que en este país se cobran pensiones dignas cuando crece la economía y que no se pierde poder adquisitivo. Socialismo de hoy para la España. De hoy. Nítido. Exigente. Moderno. Actualizado. Pero sin olvidar aquello que nos enseñó Alfonso Guerra, compañeras y compañeros. Los socialistas estamos aquí para que ningún ser humano se considere tan poderoso como para arrodillar a un semejante. Los socialistas estamos aquí para que ningún ser humano se sepa tan débil y tan vulnerable como para arrodillarse ante ningún poderoso. Esa es la izquierda exigente que defiende Pachi López. Y termino. Somos muchos los que estamos con Pachi López. Cada vez más. Cada vez somos más en esta campaña que va de menos a más claramente. Queremos la unidad, pero no hemos venido de cascos azules ni de fuerza de interposición. Hemos venido a esta carrera para correrla y para ganarla. No tenemos vocación de ser segundo ni terceros. Tenemos la vocación de ser los primeros. Y hemos venido a ganar esta campaña. Y os diré algo. Ya no creo en las encuestas, pero sí en los pronósticos bien fundamentados. Y si la mayoría de los socialistas españoles prefieren la unidad a la fractura, ganará Pachi. Si la mayoría de los socialistas españoles prefieren sumar y no restar, ganará Pachi. Si la mayoría de los socialistas españoles prefieren las soluciones antes que ampliar y que profundizar los conflictos, ganará Pachi. Si la mayoría de los socialistas españoles prefiere que ganemos todos para que no pierda ningún socialista el día de la votación, Pachi será el próximo secretario general del Partido Socialista Obrero español. Es un pronóstico que vamos a hacer realidad con el trabajo de todos y de todas. Pachi tiene la palabra. Muchas gracias.